Va de esto también, va de esto, va de sufrimiento, va de que no sufren igual el cambio climático los barrios más humildes de nuestras ciudades que los barrios con mayor capacidad adquisitiva, va en definitiva de un mecanismo que es absolutamente transversal. Por tanto, mecanismos fiscales que tienen que avanzar en el sentido de que quien más contamina y menos sufre las crisis sociales es quien más debe de aportar en este momento. Magnífico. Todo ha quedado clarito.